Mulato Cartagenero de la autoría de José Beltrán Malambo aquí con una pequeña modificación, espero que les guste Le canta Pedro Romero Mulato Cartagenero Tú daros su procedencia Y en ese mar y nació Apoyo la independencia Lucho la liberación Hay de nuestra Cartagena Viva la liberación Le canta Pedro Romero Mulato Cartagenero Heroico afrocolombiano Que por su pueblo murió Era un buen Cartagenero Lucho la liberación Orgullo de nuestra tierra Un lancero con honor Repite Era un buen Cartagenero Lucho la liberación Orgullo de nuestra tierra Un lancero con honor Un lancero con honor Pardo le denominaron Movió la revolución Para que todos gritemos Viva la liberación Viva la liberación Gracias por ver el video